Bueno, La Más es una canción inspirada en las mujeres luchadoras, en las mujeres berracas, en las mujeres que trabajan por lo que quieren y tiene una parte muy bonita que es el reconocimiento también del hombre que está al lado, reconociendo a esa maravillosa mujer que tiene como pareja o como al lado, como amiga. Sí, definitivamente creo que nada alejado de la realidad, de lo que está pasando hoy día además de este empoderamiento de las mujeres que está tan presente hoy día en nuestra sociedad y pues qué bueno poder verbalizarlo en una canción, de eso se trata esta canción, es un tema, una obra musical que de hecho cuando comenzó la canción decía otra cosa definitivamente y la manera en que llegamos a convertirla en esto es que en una conversación con Diana yo le decía que grabáramos este tema porque me gustaba mucho su instrumentalización pero a ella no le gustaba la letra y tenía toda la razón, yo no me estaba fijando en eso y le dije, uy sí, tienes toda la razón y después se me ocurrió a mí escuchando la letra yo dije, qué tal si la volteamos y le damos este pequeño giro para que tú seas la más y seas esa voz de todas las mujeres y empoderas a las mujeres y yo esté reconociendo eso y reconfirmando y reafirmando esto delante de todo el mundo y esa temática pues nos ha agradado a los dos y simplemente la llevamos al estudio a convertirla en una realidad. Pues yo creo que los retos a nivel, yo creo que a nivel de mujer, o sea, tanto actoral como musical tener un mensaje y tener como una voz frente a algo ¿no? y en este caso yo como mujer siempre quiero tener una voz de positivismo frente a la vida, frente a ser mujer, frente a lo que nos toca a nosotros las mujeres. Creo que eso es lo que yo he tratado de decir durante todos estos años de carrera como actriz y lo traslado inmediatamente pues a la música. Bueno, yo creo que no va más allá de algo de tener sentido común y de cariño por las mujeres que además son la principal fuente de inspiración para mi música, para mi carrera, que pues apoyar una canción como esta y además pues la carrera de alguna manera de Diana pues es algo que se hace simplemente con todo el amor del mundo y con toda la intención de que se lleve este mensaje que es tan bonito pues encabezado por Diana Hoyos. O sea, yo sin las mujeres, sin esa fuente de inspiración pues yo no sé qué cantaría, entonces me debo a ellas y eso es lo que estoy haciendo. He recibido muchos mensajes de mujeres que se sienten identificadas y eso es lo más gratificante creo que para uno como artista ¿no? Claro. Te escriban diciendo yo me siento identificada porque yo estoy criando a mis hijos sola, porque yo estoy estudiando, pagándome mis estudios sola, me han escrito de todas partes de México, Costa Rica, Panamá, entonces eso me parece maravilloso cómo la están recibiendo. Creo que es una canción que pues no es muy difícil ¿no? de recibir, las mujeres se sienten identificadas y eso es lo importante. No solo en Colombia, diría yo que particularmente en Colombia porque el colombiano se ha echado para adelante incluyendo todas nuestras mujeres, entonces pues evidentemente cuando la gente se da la oportunidad de escuchar la letra de la canción y este mensaje que traemos, eso pega en el pecho de una y la gente conecta con la canción. Yo de la actuación a la música creo que conectar ¿no? Conectar con la canción, conectar con el sentimiento y con lo que se dice, el guión como tal de la letra, creo que eso va muy ligado en la actuación y de la música, pues sonar es igual que se complementan ¿no? Desde la música para la actuación creo que es eso, poder a través de lo que yo sienta y como yo lo interprete, al fin y al cabo cuando yo hago un papel estoy interpretando a otra persona, ¿cómo hago para que esta persona pues toque fibras en todos los televidentes? Y eso fue algo que de alguna manera me ayudó, pero lo que mencionaste ahorita fue lo más importante y fue el complemento que pudimos utilizar entre que yo pues tengo una carrera muy definida como lo es la música, donde ahorita también soy actor y lo seguiré siendo, pero que traía todo esto para dar lo que necesitaba musicalmente Diana y pues Diana una gran compañera con una trayectoria en la actuación que me ayudó mucho como sobrellevar diferentes cosas en las que para mí eran completamente pues cosas nuevas en el día a día de este rodaje. Hola soy Diana Hoyos y los invito a todos a escuchar La Más, nuestro nuevo sencillo, entonces yo que los invita a sentirse empoderadas, a sentirse maravillosas, luchadoras, a que el hombre lo dedique también y le diga vea mujer usted es así, yo la quiero y la amo y esto es lo que veo en usted, así que es un sencillo muy lindo y espero que les guste mucho. Si está buenísimo, no se lo pierdan ni vean el video en YouTube por favor que está precioso, se hizo con mucho cariño para todas las mujeres, así que empodérense aún más.